De por sí ya la maternidad es un trabajo hermoso, sí, lleno de amor y lleno de bemoles. Y hoy justamente queremos, Cintia y yo, que no tenemos experiencia en esa área, saber cómo si para nosotras es titánico, lleva retador nuestra maternidad, cómo es para tantas y tantas mujeres solteras. Y es por eso que trajimos a una persona que además admiramos profundamente porque es mamá, sí, no para de trabajar, es de las mejores periodistas de espectáculos que tiene este país, es una excelente amiga, siempre que le hablas te contesta con la mejor onda, no sé de dónde saca tiempo, creo que es extraterrestre. Y está aquí con nosotras Lineth Fuente, el extraterrestre. ¡Ay, qué guay, soy Lineth y ti! ¡Lineth y ti! ¡Qué guay, chica! Al contrario, gracias por aceptar esa invitación y por platicar por fin, hasta que se nos hizo. Y platicar de este tema de la madre soltera. Porque bien lo dice Oda, la maternidad es retadora, pero sola puede serlo aún más. ¿Cómo lo has vivido tú? Pues fíjate que yo cuando me quedé como mamá soltera, tal cual que el otro día justo discutía ese término por ahí en las redes sociales, déjenme hacer memoria cuál es el término adecuado, según varias personas que escribieron y demás, pero ahorita les digo, cuando sucedió, la verdad es que yo no tenía miedo de quedarme como mamá soltera. O sea, más bien era como la tristeza de pasar todo lo que había soñado y tenía como en la cabeza pensado, ¿no? La expectativa. La expectativa de la familia feliz y lo que yo había pensado, de no manches, después de mil años encontré el amor, pero resulta que tampoco era. Esa era la parte difícil para mí. Entonces yo creo que como que me concentré tanto en sanar eso, que la maternidad como mujer soltera la agarré como tren, o sea, como que no me di cuenta y ya estaba en la vida en ella. Como que no te quedó otra opción. No me quedó de otra. Y entonces nunca lo concientizaste. Exactamente, nunca, nunca. O sea, sí tuve un momento en el que dije, o sea, estoy sola. ¿Cuándo? Que fue justo cuando me tuve que separar, que me regreso de Houston, cuando me separo el papá de mi hijo, y que vamos, ya sabes, estábamos en el mostrador de la aerolínea, porque además yo compré el boleto un día antes. Entonces yo agarré mis cosas como pude y me fui al día siguiente, este, porque allá vive su mamá y ahora él vive por allá también. Lejos, lejos. Y este, y entonces me acuerdo perfecto que estaba en el mostrador y de repente fue de, no traigo efectivo. No traía efectivo, porque claro, o sea, como volamos un día antes de madrugada, no encontramos nada abierto para cambiar, pero pues traíamos las tarjetas y más. Dije, pago con la tarjeta. La tarjeta no me preguntes por qué la tenía bloqueada. El niño lloraba porque hicimos hora y media para llegar al aeropuerto porque el tráfico estaba, era rush hour. O sea, una cosa espantosa. O sea, como que me pasó de todo en ese mostrador y yo berreaba. No tienes una idea cómo lloraba, porque decía yo, por favor, Diosito, ya. O sea, iba a un cajero y no funcionaba. Iba a otro y no funcionaba. Les hablaba a mis amigas. Además, ibas llegando a una nueva vida. Claro. Y esa era la bienvenida de tu nueva vida. Claro. No estaba padre. Pero aparte yo de que un día antes había terminado. Dios. Entonces yo, o sea, de por sí estaba de llorar. Fue horrible. Entonces en ese momento dije, madres, estoy sola. Y fui a un cajero y a otro cajero y no lloraba. Estaba desesperado. O sea, de que no traía ni siquiera. O sea, traía un agua y la leche para él. O sea, el agua que traía era para él. O sea, yo no tenía agua. Y claro, después de llorar y berrear todo el camino, bien deshidratada. Entonces, claro que me moría de sed. Tenía hambre porque tampoco comí. Porque claro, en esos días ni comes. O sea, bajé como cinco kilos en tres días. Y fue horrible. En ese momento me di cuenta que estaba sola. Lloré tanto que yo creo que el señor de la aerolínea fue de, no se preocupe, no le voy a cobrar la maleta extra. Porque además de todo, era la maleta extra y el impuesto de Noah. Porque en ese entonces no pagaba porque era de menor de dos años. Claro, claro. Pero hay que pagar un impuesto. Pero hay que pagar el impuesto. Entonces yo, o sea, te juro que saqué las moneditas, la morralla que traía, junté para el impuesto. Pero no logré juntar para la maleta. Y en ese momento fue, ¿qué hago? Bueno, lo que pasé y demás, mis amigas a distancia me ayudaron como a desbloquearme mi tarjeta porque por alguna razón me la habían desbloqueado. Sí, sí. Pero realmente me la desbloquearon cuando ya me estaba subiendo al avión. Entonces ya no me servía de nada. Yo me subí, señorita, por favor, me da agua. Entonces en ese momento me di cuenta que estaba sola. Y fue de, respira, agarra a tu chamaco y lloras cuando llegues a tu casa. Pero ahorita no. Ahorita lo sacas. Ahorita resuelves. Ahorita resuelves. Y ya me subí al avión, respiré profundo y no, pues lo traía conmigo, le ponía cositas y demás. Y claro, llegué, mis papás me estaban esperando. Ya hasta quiero llorar de acordar. Me estaban esperando y ya me abrazaron. Y fue cuando me dijeron, tranquila, todo está bien. A veces relacionamos la fuerza y la independencia con el no tener que pedirle ayuda a nadie. Y creo que tú has sabido justamente saber, tú has sabido justamente cuándo debes pedir ayuda y la pides, sin pena, sin orgullo, ¿no? ¿Pero siempre fuiste así o la circunstancia te orilló? No, la verdad es que siempre fui como muy echada para adelante. O sea, siempre, o sea, como desde chiquita mi papá se quedó sin chamba, no sé, como a los cuantos. Yo tenía como 15 y entonces tuve que salir a... O sea, como que desde chiquita aprendí a trabajar y a como ganarme la lana por mí misma y a salir adelante y demás. O sea, como que esa parte, yo creo que la vida siempre me preparó para eso, ¿sabes? O sea, como para, pues no sé si para este momento, para decir, no, esta un día le va a tocar algo heavy. Vamos preparándola. La cortimos. Que llegue lista. Vamos a cortirla, exactamente. Y la verdad es que creo que eso fue. Y entonces como que siempre me acostumbré a trabajar. Entonces por eso yo no tenía tanto miedo en realidad. Porque dije, pues voy a trabajar. De quedarte sola. Pues voy a trabajar y voy a trabajar más. A lo mejor sí. O sea, me preocupaba un poco. De pronto dije, ¿y a qué hora y cómo? No sé qué. Pero te digo, como que todo se fue dando después. Y fue maravilloso. Y bien lo dice Soda, esta parte de levantar la mano y decir, ¿sabes qué? No puedo. No puedo. Mamá, ayúdame. Papá, ayúdame. Ahora con mis amigas, mi comadre, pero mi compadre, pero todo mundo es de, oye amiga, no llego. O sea, ¿puedes llevarte a no? Por favor, sí, sin problema. Oye, ¿sabes qué? A la nana. ¿Me ayudas este día porque tengo una salida con mis amigas? Perfecto. Sí, pago extra. Sí, para poder tener ayuda extra. O a un chofer, oye, ¿me ayudas este día? Sí, perfecto. Pues sí. Pero es también para tener este equilibrio que creo que he logrado, a pesar de ser mamá soltera, el tener. Sí, a mi hijo creo que lo tengo bien. Obviamente con temas que la primera adolescencia, a los cinco años y cosas esas espantosas. Este, creo que esa parte más el trabajo, que tampoco es fácil, en el trabajo en el que estamos, que un día estás o en otro, quién sabe, y que es complicado. Más mi vida social, mi vida familiar. O sea, creo que hay más o menos, he logrado tener un equilibrio. A veces se puede mejor, a veces no se puede tanto. Y me gusta, como bien dice Oda, reflejarlo en las redes sociales también. Y cómo llegaste a ese equilibrio, porque a lo mejor hay mujeres que precisamente están atravesando por algo como tú, y si hay un momento cuando tú te quedas sola con un hijo, con trabajo, con otras responsabilidades, con quien no puedes a lo mejor delegar, porque pues sí, están tus papás, pero a lo mejor tus papás ese día no pueden, y que sientes que te ahogas. O sea, si hay el momento que dices, chin, ¿y ahora? Sí, completamente. Yo creo que, número uno, terapia. O sea, yo me bajé del avión, estaban mis papás. Al día siguiente estaban mis tres mejores amigos, ¿no? Uno en la mañana, uno en la tarde y otro en la noche, y al día siguiente la terapeuta.